Música Virgilio González, Edgar de la Cruz, David Lana, Oscar Díaz, Vicente María Carrascosa y Juan Retamar son los nuevos sacerdotes que tiene ya la diócesis de Valencia después de haber recibido el sacramento de la ordenación sacerdotal conferido por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en el fin de semana de la Santísima Trinidad. Los nuevos presbíteros han pertenecido al Seminario Mayor de Moncada, al Corpus Christi del Patriarca de Valencia, al Seminario Vida Soa de Pamplona y a la Congregación de Cooperadores de la Verdad de la Madre de Dios y recibieron la ordenación sacerdotal ante más de mil personas que llenaban la catedral en una ceremonia en la que junto al prelado concelebró Monseñor Enrique Benavent, obispo electo de Tortosa y más de 150 sacerdotes. En su homilía, Monseñor Osoro resaltó como misión de los nuevos sacerdotes a la hora de vivir su ministerio sacerdotal la necesidad de darse al prójimo, conocer la realidad del hombre y buscar al Señor con todas sus consecuencias. Entregaos. Daos. Dad la vida. Conoced a los hombres. Y no se conocen desde un despacho. A veces cuesta estar de pie todo el día paseando por los caminos. Pero hay que conocer. No se conoce si no se está con la gente. No se puede vivir de lo que me dicen otros. Tengo que saber yo lo que necesitan los hombres. Como lo supo nuestro Señor Jesucristo que paseó todos los rincones de Palestina, de su tierra natal, para ir conociendo las situaciones de los hombres. Y nos dice el Evangelio como el Señor en un momento determinado dijo le daba lástima porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Y esa lástima le ayudaba al Señor a entregarse más, a acercarse más a los hombres. El conocimiento te hace entregarte aún más. Buscad. Entrad en la misión con todas las consecuencias. Monseñor Osoro insistió también a los nuevos sacerdotes en la necesidad de salir a la calle y estar cerca de los dramas verdaderos que envuelven la realidad del hombre actual a pesar de los riesgos que ello pueda tener. Tras la ordenación, los nuevos presbíteros concelebraron con el arzobispo y los demás sacerdotes e impartieron con Monseñor Osoro y Monseñor Benavent la bendición final antes de cantar el himno de la Virgen de los Desamparados.